vamos a trabajar chicos también el día de hoy en el área de comunicación y lenguaje nos corresponde la clase número 6 de nuestro cuarto bloque así que vamos a ver el tema preparado para el día de hoy vamos a ver entonces vamos a hablar acerca de la descripción en muchas ocasiones nosotros vamos a describir o vamos a tratar de explicar de qué se trata por ejemplo alguna actividad que vamos a realizar o puede ser también que tengamos objetos o alguna situación que está cercana a nosotros o personas que nosotros tengamos que describir sus características o qué es lo que hace o cuáles son las funciones que tiene o para qué se utiliza esa es la descripción nosotros dar a conocer las características que tienen objetos, personas o cualquier otra situación así que entonces al momento que nosotros vamos a describir algún objeto por ejemplo nosotros debemos de dar a conocer de qué es lo que, qué se trata lo que nosotros tenemos ¿verdad? entonces vamos a realizar algunos ejercicios para poder entender de qué se trata la descripción de un objeto para empezar ¿verdad? vamos a ver entonces nuestro primer ejemplo y tenemos acá entonces primero lo que nosotros debemos de hacer ¿qué debemos de hacer? ahora vamos a observar detenidamente el objeto o por ejemplo acá en esta imagen que tenemos es una plantita ¿verdad? donde hay algunos, algunas orugas o gusanitos lo que tenemos que hacer primero es observar detenidamente lo que nosotros queremos describir para poder encontrar todas sus características muy bien si yo primero tengo que observar entonces ahora que aquí tengo un marcador ¿cómo lo voy a describir? es un objeto ah bueno yo podría describirlo de la manera siguiente este es un marcador es de color rojo está destapado su tapa también es de color rojo y tiene unas pequeñas rayitas ese marcador tiene tinta roja pero también tiene allí en la parte de encima tiene una banda de color amarillo ese marcador es de forma circular y sirve para poder colocar o escribir textos en una pizarra si en dado caso fuera para pizarra o si no también sirve para escribir en hojas de papel ¿qué hice? ahorita describí cómo es ese objeto y para qué sirve o qué funciones son las que tiene muy bien vamos a ver entonces otro ejemplo acá tenemos un jardín ah muy bien a mí me piden entonces que yo describa el jardín primero lo tengo que observar detenidamente y entonces diría este es un jardín en el jardín hay una niña que está regando las flores hay muchas flores de colores hay de color rojo rosas de color rojo rosas de color naranja hay flores de otros otras especies de color fusia amarillo celeste turquesa y también hay mariposas de colores hay dos mariposas azules cuatro mariposas amarillas cuatro mariposas rosadas y también hay una pared o un cerco de madera y encontramos muchos arbustos de color verde el jardín es muy bonito y muy colorido ahí ya describí cómo es ese jardín o sea que vamos a dar a conocer cómo es ¿verdad? vamos con el siguiente ejemplo a mí me piden que yo pueda describir esta casa ah muy bien esa casa es muy bonita es grande es colorida tiene una puerta de color café tiene una ventana tiene un techo de color rojo tiene una chimenea tiene un cerco tiene flores y hay mucho césped verde alrededor la casa es muy bonita y sirve para que una familia pueda estar protegida de los cambios del clima eso que realicé ahorita se llama descripción y de esa manera nosotros terminamos entonces la clase del día de hoy acerca de la descripción de objetos y también de cualquier otra situación que se nos presente si por ejemplo a mí me pidieran describir a una persona tendríamos que observarla ¿verdad? y primero mencionar cómo es y sus características por ejemplo yo podría decir de una niña a ella es una niña es colocha de su color de piel es moreno tiene los ojos de color café tiene las cejas pobladas tiene también los ojos de color café ¿verdad? ya los mencionamos es una niña alta delgada y podemos mencionar algunas características ¿verdad? de su forma de ser podríamos decir es una niña amable una niña sonriente una niña responsable muy activa estudiosa de esa manera yo describo también a una persona o sea que para describir lo podemos realizar con personas con animales con objetos con todo lo que nosotros deseamos así que esto chicos ha sido todo por hoy y nos vemos el día de mañana en las clases correspondientes hasta luego